Un total de 366 mexicanos fueron repatriados luego de permanecer varados en Colombia por la emergencia sanitaria del COVID-19. Maximiliano Reyes, subsecretario para América Latina y el Caribe, agradeció a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, así como a Aeroméxico y a Bianca, por su contribución al regreso de los connacionales a sus hogares. En los últimos días, el gobierno federal ha informado el retorno de mexicanos procedentes de Filipinas, Panamá y otros países que enfrentan restricciones aéreas por la pandemia del coronavirus.